¡Vamos! 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 Mírame a los ojos y abrázame fuerte Quiero sentir el calor de tu corazón Y ese loco quiero ser Dios Solo Dios Quiero sentir el calor de tu corazón Y llegar a su futuro Como aquel marido del cielo Y callos de mi dolor Porque el esclavo y el sol ha tenido Tu camino y el mío Te dan el mejor Que gloria del destino Que esto era más o menos tu amor Que gloria del destino Que esto era más o menos tu amor Saludos a toda la gente que está enamorada Vamos con una más para terminar por esto Y vamos a seguir ahorita bailando con DJ Kader La buena música Esto se llama Mis Herrores Algo de su amigo de García También algo inédito Pero ahí van a seguir escuchando Que no tiene un amor imposible Un amor del pasado Que se acuerde de ella cada momento Y dice Chingado por Mis Herrores No la puedo tener conmigo Esto se llama Mis Herrores Algo también de su amigo de García Y echa de vida y caler Y ya van a ser ahorita Para todos los que están cristiando Y aquí viene a la comora Esto se llama Mis Herrores Y nada más acuérdense de ella Porque ya van a poder leer con usted Hay cosas que no se deben contar Son cosas que se guardan en el pecho Y el tiempo sin querer ya se pasó Y su ego ya no hay regreso atrás Se vive, se vive, se vive de los recuerdos Recuerdos que solo me hacen pensar Lo bonito que hace tiempo yo tenía Y que ahora ya no puedo regresar Y en mis pensamientos Siempre estás tú Recuerda tus labios Recuerda tu peón Y también tu olor Y yo sé que en la vida Todo lo hay que pagar Todo dice errores Todo hace llorar Y saludos hasta Venezuela Y arriba Venezuela Otra, chingadora Todas las manos se quedó mal Y ya van a ser Arriba esta ropa Y ya van a ser Con mis Herrores No más acuérdense de ella Y el tío de la corona Se vive, se vive de los recuerdos Recuerdos que solo me hacen pensar Lo bonito que hace tiempo yo tenía Y que ahora ya no puedo regresar ¿Y cómo dicen? Y en mis pensamientos Siempre estás tú Recuerdos tus labios Recuerdos tu pelo Y también tu olor Y un señor de la vida Todo lo hay que pagar Todos mis errores Como me hacen llorar Bien, ¿qué vamos, Javier? Gracias a todos por ahí Si te lo suena, me va a calentar Radio por ahí Aquí nos centramos en Las Palmas Viernes, tarde, domingo Acuérdense que tienes buen ambiente Buena música Para que la gente venga a bailar Un saludo a los amigos del grupo Atlántico